qué sueño bueno hablo bajito porque está todo el mundo dormido son las 6 y 10 de la mañana y diréis este tío chalado que hace a las 6 y 10 de la mañana despierto eso también me digo yo qué vamos a hacer hoy bueno pues vamos a intentar buscar una localización nueva y para buscar una localización nueva que nos valga para hacer unas buenas fotos de paisaje y también incluso como entorno para hacer alguna foto de retrato pues vamos a ir a un lugar cercano a granada que se llama la laguna del padul que ese parque natural es un humedal y claro quería ver qué tal es el sitio al amanecer luego pensándolo bien igual es mejor hasta en el atardecer pero ya que me ha dado el madrugón vamos a intentarlo así que vamos a coger el equipo y vamos a la laguna del padul a ver qué podemos hacer bueno pues estamos preparados vamos al coche el sitio está unos 20 minutos en coche quizás sea demasiado tarde y ya empieza a ver luz del alba pero a ver si llegamos antes de la salida del sol o al menos con la salida del sol y vemos unos colores chulos bueno pues como veis el alba está ya por allí creo que voy a llegar un pelín tarde pero espero hacer algo y lo que es guay es esto de que no estén las calles casi puestas como decían en mi casa no hay nadie nada más que yo un coche lejano que ya se va por allí esto de madrugar tiene su aquel no hay nadie nada más que yo lo que voy a ir a ver si se va por allí Vamos demasiado tarde, vamos demasiado tarde, increíblemente, madrugón del siglo y vamos demasiado tarde. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, os cuento mientras nos acercamos a eso que habéis visto ahí, la Laguna del Padul, es un pequeño humedal que hay al pie de Sierra Nevada, a ver, eso que habéis ahí. Esas son las últimas estribaciones de Sierra Nevada por este lado y bueno, es un humedal muy pequeñito, pero pues como todo humedal tiene mucha vida, hay aves migratorias que paran aquí, etcétera, etcétera. Y además, esta zona es famosa porque tiene un montón de fósiles, es una turbera y en la turbera se han encontrado restos de mamut. Y por eso es famoso este lugar, pero bueno, no vamos a buscar los restos de mamut, sino que vamos a ver el entorno, el humedal, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿vale? El entorno no tiene precio. Además, fijaros que han hecho una pasarelita que lo hace aún más bonito, idílico y la verdad es que merece mucho la pena. Y lo único que pega es que está la carretera, por eso ha sido fácil de llegar, lo digo, la carretera ahí al lado y suenan los coches. Pero bueno, entre los coches también suenan un montón de pajarillos que espero que los estéis escuchando. Bueno, he llegado tarde, yo quería llegar antes a la laguna, pero aún el sol no ha salido, eso sí lo tenía yo claro porque el horizonte este lo tengo tapado por Sierra Nevada. Así que voy a intentar avanzar a ver si pillo la salida del sol en algún sitio chulo. He de deciros que no conozco el sitio, nunca había venido aquí, sé que existe, sabía que había esta pasarela y poco más. Así que voy un poco con vosotros de descubrimiento. Vamos a ver lo que encontramos. ¡Suscríbete al canal! Voy andando literalmente sobre el agua, la pasarela. Es que no quiero hablar muy fuerte porque hay un montón de aves acuáticas y no quiero molestarlas ni que se escapen para si puedo pillarlas. Voy andando literalmente sobre el agua, fijaros. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el paraje es espectacular. He visto aves acuáticas, anfibios... está amaneciendo está saliendo el sol por detrás de sierra nevada pero la verdad es que esto me está valiendo más como una visita de conocimiento de ver el potencial del sitio pero para preparar otra d con tranquilidad para fotografiar el sitio las fotos que me estoy llevando a las fotos que me llevar no son nada del otro mundo pero es por eso y esto es parte esto es lo que quería mostraros buscar una localización es parte del trabajo fotográfico de hecho es la parte más ardua en cuanto a trabajo probablemente una de las partes más ardas pero también una de las más bonitas sin duda porque se trata de investigar tanto a nivel urbano como a nivel a nivel de campo como es este caso y es lo que hace de la fotografía algo tan una aventura tan tan maravillosa no dejéis de buscar e investigar localizaciones para hacer fotografía de todo tipo porque como digo eso enriquecerá vuestro trabajo fotográfico y os enriquecerá a vosotros como personas este es la parte más una de las partes más bonitas del trabajo fotográfico y 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